9.25 de la mañana y aquí estamos en el comando de la policía metropolitana de Cúcuta, a esta hora el general Oscar Moreno, comandante de la policía aquí en la ciudad de Cúcuta, va a presentar la desarticulación de la banda delictiva conocida como los compadres dedicados a la comercialización de narcóticos en el área metropolitana. Esta captura, esta desarticulación de esta peligrosa banda se efectuó en la ciudad de la libertad. Mucha atención a las declaraciones que va a entregar el general Oscar Moreno. Hoy quiero mencionar que todo el trabajo se ha articulado por las denuncias constantes de nuestros ciudadanos. La denuncia contra el tráfico de estupefacientes, la denuncia que a través de ella nos dan a conocer todas las inquietudes referentes a que los jóvenes en los barrios, en los parques, el alto consumo de estupefacientes en estos lugares. Hoy queremos mostrarles ese trabajo que se ha venido desarrollando cerca de 11 meses de investigación, de recoger evidencia, de mirar la prueba técnica para que nuestras autoridades judiciales tengan una buena decisión que conlleve a la satisfacción de las necesidades que expresan nuestros ciudadanos. En este caso, la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Compadres. Bueno, vamos a mostrarles el rostro de esas personas que son acusadas y señaladas por las autoridades de pertenecer a una peligrosa banda denominada como Los Compadres, que se dedicaban a la comercialización de antinarcóticos, expresen todos esos reclamos a través de la denuncia. Se dedicarían a la comercialización de narcóticos. Corregimos la información. Sí, de la investigación, nuestro jefe de policía judicial va a expresar a través de sus inquietudes cada una de las actividades que se desarrollan. Entonces, le doy paso al señor Mayor San Juan. Yo soy Patria, muy buenos días. Es un trabajo en coordinación con personal de la Fiscalía General de la Nación y nuestros investigadores de policía judicial. Trabajo que se llevó durante 11 meses de investigación, trabajo que recolectó suficientes elementos materiales probatorios, como vigilancia y seguimiento, como recolección de evidencia, entrevistas y parte técnica. Es así que se desarticula este grupo delincuencial liderado por alias Nacho, donde se venía trabajando, se hizo una primera afectación hace dos años con esta estructura que delinquía en la Comuna 3, especialmente en los barrios de Policarpa, Santa Ana, Vallaster, Urbanización de las Margaritas y Aguascalientes. De ahí se desarticula 10 sitios de spending, que eran administradas por este grupo de delincuencia común. Se presenta así, se da captura de estos sujetos con coordinación de Fiscalía, se presenta ante un juez de control de garantías, donde ellos legalizan la captura, nuestra primera audiencia, la imputación de cargos y se allanan a estos cargos. Es así que, pues en preacuerdo con la Fiscalía, la Fiscalía le solicita detención domiciliaria para estas personas. Dos preguntas, muy buenos días. Vemos una persona adulta, ¿qué papel fundamental cumple dentro de esta organización? Y estos días capturados, ¿eran vecinos, familiares? Lo que decía, esta estructura ya se había afectado hace dos años, ellos llegan delinquiendo ya un buen tiempo, por tal motivo ellos se conocen, han trabajado, por eso sí que se organizan para delinquir ese tráfico de Fiscalientes. ¿Qué papel cumplía la señora adulta? Ellos eran los desprendedores, los desprendedores, cada rol, como decía anteriormente, son 10 sitios de desprendio, cada sitio de desprendio eran organizados, administrados por cada uno de estos individuos. ¿Eran vecinos? Manejaban a domicilio, en el sitio, parques, instrumentalizaban también en torno de menores para la venta. ¿Qué nacionalidad son los? Son colombianos. Mayor, ¿se podía aplicar la extensión de dominio teniendo en cuenta que esos sitios donde vendían esa droga? Claro que sí, nosotros llevamos inicialmente una investigación espejo, con esa investigación espejo estamos liderando con nuestra Fiscalía de Extensión de Dominio y Lavado de Activos para pues erradicar completamente y tenerle esas propiedades y no vuelvan a delinquir en estos sectores. ¿Dónde operamos? ¿Dónde operaban? ¿Dónde operaban? Todo lo que era la Comuna 13. Hay que entender que ellos, pues, en ese sector, ellos eran dinamizadores del delito. Hay que resaltar donde hay estipulacientes, dinamizan todo lo que son delitos conexos, que son el homicidio y el hurto. Ya ahorita se está haciendo un trabajo más profundo, pues, para el tema de los delitos que se le puedan ejecutar más adelante. Según las investigaciones, ¿en dónde traían la droga? ¿La traían de pronto del Catatumbo? ¿La fabricaron acá en Cúcuta? ¿Cómo hacían para obtener la sustitución? En este caso, de la parte externa, ya tenemos informaciones que, pues, la traían de diferentes formas, por encomiendas o por, o la traían de ellos mismos y no eran suministradas en el sector de la comida. ¿Hay capturas pendientes? Sí, señora, tenemos unas capturas pendientes, que ya se está trabajando, ya en este momento está en los sistemas de la policía y también se solicitó COVID-19. ¿De pronto utilizaban menores de edad también para vender? Sí, señor. Yo también se pude denunciar que durante la investigación eran utilizados. Bueno, ahí ustedes lo han podido observar, 11 meses de seguimiento por parte de las autoridades para poderles seguir los pasos a esta peligrosa banda delincuencial denominada Los Compadres, dedicado al tráfico de la Cúcuta. La policía hizo su trabajo, que era capturar, desarticular y dejado a disposición de nuestras autoridades judiciales correspondientes. ¿Alguna otra inquietud? General, ayer en la hora de la tarde recibimos una llamada haciendo de pasar como miembro de la Policía Nacional y de San Mateo, donde anunciaban que una de las hijas había tenido un accidente, que ya atropiaba a una dama y que la atropiaba a una dama, pero que ya estaba en buenas condiciones. La persona que se hizo pasar como su comandante detrás de la policía. Bueno, de esta manera finalizamos esta rueda de prensa, invitándolos a compartir cada una de nuestras transmisiones y muy pendientes que vamos a estar en el centro de Cúcuta cubriendo las marchas que se efectúan en el día de hoy.